Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legends, en esta ocasión vamos a ir con la clasificación de los pokémon épicos legendarios, ya hicimos las de los normales y los pocos comunes, me he dejado ir un poco, vamos a terminar esta clasificación con los pokémon épicos legendarios, como siempre recuerdo la clasificación que voy a hacer, los tanques, los debilitadores, los atacantes y los healer buffers que son los curadores, los mantenedores, los que ayudan a nuestro equipo vamos a empezar por los tanques y el primero de los tanques como vemos aquí es Lugia, ¿de acuerdo? Lugia tiene su skill especial que hace 45 de daño, aparte vuela lo que evita que le den durante un turno, es de 45 de poder no está nada más, tiene una skill que es capaz de incrementar los críticos tiene otra skill que nos va a incrementar el ataque especial y la defensa que es esta, ¿vale? Océan Herr y aparte se puede regenerar, lo que lo hace un tanque enormemente útil, ¿vale? enormemente potente es un gran tanque y como pasiva podemos ponerle Holy Volley, ¿vale? que le va a prevenir de que le baje las estadísticas el ataque, el ataque especial, la defensa la defensa especial, la velocidad todas las estadísticas, ¿vale? Lugia sería un gran tanque y después el siguiente tanque que yo he considerado muy muy bueno, muy tocho es nada más y nada menos que Suicune, ¿vale? Suicune es un gran tanque su especial, ¿vale? es un espejo un mirror reflex mejor que el de WoW capaz de devolver más daño que WoW tiene una skill que es capaz de congelar a todos los oponentes tiene un 35% de posibilidades no hace mucho daño 15 de poder pero la capacidad de congelar a todos los oponentes lo hacen bastante peligroso aparte si le ponemos la pasiva Dragon Whisper, ¿vale? va a mejorar su ataque contra más vayan durando la ronda contra más dure el combate lo que lo hacen un gran tanque que puede hacer bastante daño también bien estos son los dos tanques que yo he elegido ahora los atacantes el primero que yo he elegido de los atacantes que me parece bastante bueno y bastante bruto de hecho uno de los que más hacen más daño hacen del juego es Arctic 1 su especial nada más y nada menos que hace 350 de daño lo cual es enormemente bruto tiene una skill que es capaz de aumentar nuestra defensa durante dos rondas la especial vale la defensa especial lo cual lo hace bastante bueno vale lo que es aumentar nuestra defensa y tiene una tiene otra skill que es capaz de congelar al enemigo esta E tiene un 55% de posibilidades de congelar al enemigo si a ellos le unimos en ponerle la pasiva al dragon whisper para que haga aún más daño Arctic 1 es uno de los pokémons más destructivos que puede haber en el juego frente a otros pokémons el siguiente pokémon atacante que he querido incluir en esta lista es resident más que nada su cualidad especial es que es uno de los pokémons que está tan equilibrado que es de los que pueden mantener un daño elevado con constante vale su especial es de 140 es brutísima vale 140 ya es bruta y con dragon con perdón con intelligence vale con este pasivo podemos aumentar su ataque especial vale y encima va a prevenir que este ataque especial no se ha bajado lo cual ayuda a que pueda mantener ese daño constante que he estado diciendo y lo van a hacer bastante bastante bruto y el último de los pokémon atacante legendario épico que yo he elegido que he incluido en esta lista en esta lista raycuaza vale los motivos por lo que lo he incluido en esta lista y por lo que lo he elegido primero su especial vale hace un 65% de daño físico es bastante bueno después su skill dragon outland vale es muy muy buena ya que ayuda a generar crítico y daña absolutamente a todos los enemigos tiene un poder de 40 que no está malamente y con su si le ponemos la pasiva wisp dragon vale a ver si aquí está si le ponemos la pasiva wisp dragon vamos a mejorar su ataque especial contra más dure las rondas o también le podemos poner inteligencia que va a aumentar también su ataque especial pero va a prevenir que nos lo bajen y da para terminar con ray quaza también ha sido elegido en esta lista ya que su mega vale su mega haciendo daño es brutísimo veis sus skills tienen bastante más poder un 5% 10% más de media que ray quaza vale sigue manteniendo los mismos ataques interesantes que ray quaza y también tiene el dragon whisper o el inteligen que cualquiera de estas dos pasivas son brutísimas vale por eso ray quaza más que nada ha entrado en esta clasificación por su mega que es bastante bastante bruto ahora vamos a pasar a los pokemon debilitadores yo he escogido entre todos los que pueden hacer esta función he escogido a dos vale hay un montón pero yo solo hay bueno un montón hay unos cuantos pero yo he escogido a dos vale vamos a ver los voy a localizar un segundín como iba diciendo he escogido a dos ya he localizado el primero y para mí mi favorito es jetal vale es la mejor opción en lo que a pokemon legendario debilitadores se refiere se refiere vamos a hacer una pequeña explicación de por qué tiene una especial de 140 puntos de daño vale lo que es brutísimo vale y aparte su dar pulse aunque nada más que haga 35 de daño físico tiene un 40% de posibilidades de generar caótico caótico que es vale vamos a comprenderlo como confundir vale confunde al enemigo vale lo cual es muy muy bueno vale por eso es un debilitante increíble y aparte tiene esta skill el dragon drive que para mí es rota rotísima es muy rota vale ya que tiene la capacidad de quitarle la curación al enemigo durante tres rondas y tiene un 100% de acertar vale hace 40 daño pero impide que los enemigos se curen durante tres rondas lo cual es increíble y por supuesto la pasiva que yo elegiría para jetal es el anticrítico vale le viene que arpelo vale heavy armor para evitar los críticos para que nos dure más jetal en juego sería brutísimo para mí el mejor ya os digo de los pokémon debilitadores y el otro que he elegido vale es entei vale entei tiene una especial de 90 vale está muy bien y después lo más interesante de entei es su creo que es esta su flame chain aquí está vale que es brutísima que es de daño físico vale y es capaz de bajar en un 35% de los casos la defensa y la defensa especial de los enemigos aparte de las pasivas yo por ejemplo le pondría esta vale es la mejor la line strike vale que aumentaría su daño físico contra más tiempo eh dure en los combates es la mejor pasiva que yo le pondría y y y debo pedir perdón me había confundido tengo un tercer pokemon debilitante el último es bastante bueno yo lo aconsejo llevar para pvp igual que jetal jetal y este que os voy a decir ahora que no es otro que zercron el tercer pokemon debilitante muy recomendado llevarlo a pvp porque pues muy fácil tiene dos skills el que paraliza la primera esta es el trueno que le da a todo el mundo vale y tiene un 35% de posibilidad de paralizar al enemigo después el túndel slam vale que también le da a los enemigos y este tiene un 40% de posibilidades de paralizar al enemigo a todos vale y con la pasiva line striker vale vamos a aumentar su ataque contra más dure el combate lo cual lo va a hacer ideal de todas las que hay las estoy mirando ahora así por encima yo elegiría la line strike para aumentar su ataque físico ya que zercron se centra en ataque físico vale elegiría esta pasiva para que aún haga más daño recuerdo que lo más importante de zercron son su trueno vale que es de ataque físico y su tundel en lan que también es de ataque físico que lo que hace es paralizar al enemigo es muy recomendable este pokemon debilitante al igual que jetal para el pvp ahora vamos a pasar a los pokemon healer o buffer de los healer o buffer yo he elegido cuatro vale de los healer o buffer legendarios he elegido cuatro hay más pero yo me he decantado por cuatro el primero de ellos para mí el mejor de los cuatro que os voy a enseñar ahora mismo para mí el mejor el más útil es celery porque porque es una grandísima opción tanto en pvb en pvb como en pvb vale o sea jugando contra otros jugadores en modo arena etcétera etcétera o para pasarte las aventuras es la mejor opción en pokemon curanderos o buffer vale porque su skill especial para empezar es oro vale es oro es capaz de recuperar un 20% de la vida del ph máximo de cada pokemon a todo el grupo y lo va a proteger contra estados negativos confusión quemado dormir envenenamiento etcétera y encima nos va a curar lo cual es muy 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 roto y su skill nature power es capaz de aumentar un 30% el ataque y el ataque especial de todos nuestros pokemon durante tres rondas y si a eso le añadimos su pasivo pain train para ir recuperando un hp lo hacen para mí el mejor de los pokemon curanderos o buffer vale el mejor de los legendarios de tipo curandero o buffer para mí es celebih el siguiente el siguiente pokemon curandero o buffer vale es grondum vale tiene una especial de 100 de ataque físico está muy bien tiene un 100% de acierto para pvp pvp también está muy bien grondú también su skill sandai es rotísima vale va a aumentar el ataque de los tipos fuego durante tres rondas de todos vale pero no solo eso ya que tiene la posibilidad de un 50% de aumentar su defensa y su defensa especial a él vale solo a él pero le va a aumentar la defensa y la defensa especial lo cual siempre está está bien no perdón no es solo a él a todos los miembros vale al equipo entero creía que era solo a él pero no aumenta la defensa y la defensa especial al equipo entero con lo cual con esta skill el día soleado grondú 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 como pokémon de alergobuf es brutísimo y como siempre está aquí la anticrítico vale que podéis poner la anticrítico que siempre la recomiendo o si no le ponéis el lean strike vale ya que como hemos visto sus ataques son ataques físicos si no le ponéis el heavy armor que yo os recomiendo que es el anticrítico la otra opción el line strike para subir nuestro ataque físico contra más tiempo estemos en ronda estemos en juego el siguiente pokémon y penúltimo de los de alergobuf y de este vídeo de esta clasificación es nada más y nada menos que kiokre vale es bastante bueno vale es bastante bueno también es recomendable llevarlo al pvp su skill especial es de 100 es bastante buena es de especial attack es muy buena pero lo mejor que tiene es como kiokre el día soleado como grondur el día soleado perdón kiokre tiene la danza lluvia que es lo mismo solo que para los pokémon agua y los pokémon hielo vale van a aumentar el ataque a los pokémon agua y de pokémon hielo durante tres rondas y tienen la posibilidad también de aumentar las defensas de nuestro equipo un 50% durante esas tres rondas si a ellos le sumamos la skill que es la que yo recomiendo de curación la paint train kiokre es un pokémon de ale buffer muy muy en condiciones encaminado para el pvp bastante bueno también hay otra opción de pasiva que esta ya no es tan buena porque entonces dejaría de ser un pokémon de ale un poco pokémon de ale buffer vale sería la inteligencia para aumentarle nuestro daño también se la podríamos poner pero yo os recomiendo como os estoy diciendo para que sea más de ale buffer para que apoye más a nuestro equipo la la paint treamen y por último el último de los pokémon de ale buffer el último de los pokémon de este vídeo que yo he escogido es jojo vale jojo es bastante bueno tiene tiene dos cosas muy rotas la primera es su especial que no está nada más hace 100 de daño vale y evita que que cuando nuestro hp este bajo haga un poco más de daño aparte de eso 100 lo cual es bastante bueno lo más interesante es su save war o su salve guardian ya que incrementará el ataque de todos los pokémon tanto especial como físico durante dos rondas y nos va a proteger de todos los efectos negativos dormir envedenamiento confusión etcétera todo lo que todo lo que nos perjudique durante dos rondas nos va a proteger aparte de que en un 35% de los casos va a hacer que suba el ataque y el ataque especial de todo nuestro equipo y como jojo se nutre de del ataque físico yo la que recomiendo ponerle como pasiva es line strike o en su defecto si no queréis ponerle line strike aunque ya os digo la recomiendo es la mejor en su defecto o le ponéis holy volley que va a proteger a ojojo de todos los cambios de estado reducción de ataque tanto normal como especial de defensa tanto normal como especial o velocidad o el string que va a incrementar nuestro ataque psíquico un 12% y se va a ver menos afectado por los ataques tipo psíquico es decir los especiales pero ya os digo que esa es mi tercera opción la primera opción que yo pondría es line strike es la mejor que yo veo que va a aumentar nuestro daño y en su defecto si no la que recomiendo es holy volley pero ya os digo que esta es la mejor line strike bien pues hasta aquí la clasificación de los pokemon legendarios que es lo que me faltaba pido perdón por la tardanza ya había clasificado los pokemon normales y los pokemon un poco raro de conseguir ahora os he clasificado los legendarios ya os digo vuelvo a pedir perdón por la tardanza he estado liadillo y no he podido terminar este vídeo aquí lo tenéis espero que os sirva espero que os ayude compartirlo compartir todos los vídeos que aparezcan en mi canal si veis que son interesantes que pueden ayudar a vuestros amigos a quien sea compartirlos están ahí para que los compartáis para que os veáis para que ayuden a la mayor gente posible y nos vemos en el próximo vídeo